Ahora vamos a ver La segunda forma Para que yo pueda abrir el navegador Sin tener que utilizar Esta línea de código Y sin tener yo que guardar El Chrome Driver Esta nueva forma Es utilizando un Web Driver Manager Que automáticamente lo voy a descargar por mi Nada más hay que Agregar una sentencia muy sencilla Y definitivamente Es el que yo recomiendo Junto con el que vamos a ver también más adelante También es muy bueno Son muy sencillos de implementar Entonces vamos a Maven Repository Para ver cuál es El repositorio Cuál es la librería que nosotros vamos a utilizar Entonces vamos a ver cuál es la librería Que yo voy a utilizar Bueno yo estoy en Google Chrome Y este es el GitHub que nosotros vamos a utilizar Que es el de Bonnie García Se llama Web Driver Manager Aquí tienes el proyecto Lo puedes descargar Modificar Es open source Y aquí tenemos Toda la información en este Redmi De cómo nosotros podemos utilizarlo Y aquí viene todo su index Su tabla de contenidos La motivación Pues bueno es para Reducir el estrés De los ingenieros de prueba A la hora de querer llamar Nuestros drivers Y que eso lo delegue mejor a una clase Aquí tenemos toda la información Y aquí vemos la forma En la que Él nos indica Cómo es que lo podemos llamar Como una dependencia Si es que usamos Vaven Si tú estás usando Gradle en tu proyecto Es agregar esta dependencia Que dice aquí E incluso aquí tiene un ejemplo Ya formateado A una forma de test Usando JUnit De cómo es Que lo tenemos que implementar Y como dice aquí Nada más es llamar WebDriverManager.chromedriver.sr Y en este caso Ya ahora sí Instanciar nuestro driver De tipo ChromeDriver Y cerrarlo Es muy muy sencillo Entonces vamos a IntelliJ A nuestro POM A agregar esta nueva Librería Este nuevo Dependencia Que nosotros vamos a necesitar Entonces vamos a mi POM File Le voy a poner A continuación De mi Selenium.com De mi dependencia de Selenium Voy a dar un reloj Por seguridad Con esto aseguro De que mis dependencias Están todas Dentro de mi proyecto Y lo que también voy a hacer Es que voy a remover Estos dos archivos Archivos Para ver que no lo necesitamos En ningún momento Y voy a comentar esta línea Nada más Para dejarla como Información de que En algún momento Lo necesitaras Pues puedas tú Implementarlo Ya vimos cómo Entonces nada más voy a utilizar El web Driver Manager Veo Me pide agregar la librería Con esto ya Lo siguiente va a ser Importar la clase Punto El driver que yo necesito Que en este caso es ChromeDriver Punto Setup Conforme vayamos trabajando Con drivers Vamos a ver cómo Irlos agregando A cada uno Con esto Es lo mismo Que descargar el driver Y setear la propiedad WebDriver ChromeDriver Junto Con la locación De mi driver Vamos a ver si esto es cierto Puedo ejecutarlo Como lo ejecutamos La primera vez O simplemente Una vez que ya está El nombre de mi clase aquí Dar clic en ejecutar Como podemos ver Trabaja de la misma forma Muy sencillo de hacerlo No hay ninguna otra Restricción Que nosotros Tengamos La tercera y última forma De ejecutar Este ChromeDriver Es Creando una variable De entorno Para ello Voy a Abrir mis variables De entorno Depende del sistema Que tenga Esto no va a ser En inglés o en español Voy a ir a Variables de entorno Y dentro de mi Path En variables del sistema Voy A agregar Donde es que tengo Yo guardado Mi driver Para ello Yo lo guardé En un folder Específico Y nada más Voy a tener que mandar Llamar a este folder Lo tengo aquí En este Llamado drivers Aquí tengo mi Chrome Driver.exe Voy a copiar La ruta Regreso A mi A mis variables La agrego Listo Acepto Y con ello Lo único que voy a hacer aquí Voy a abrir un CMD Voy a decir Chrome Driver Y si se fijan El automáticamente Me dice que ya está Inicializado Todos los mismos Logs que teníamos Con las otras dos versiones Me dice que incluso Ya inició De forma correcta Eso indica que ya Lo tengo Dentro De mis variables Y que lo puedo utilizar Entonces regresemos A IntelliJ Y lo que sigue Es aplicar Ahora si lo mismo De System Set Property Para poder yo Trabajar Y nada más decirle Mi nueva Mi nuevo path Donde se encuentra Ya sabemos Que va a estar bien Que va a estar ahí Almacenado Dentro de mis variables De ambiente Y esto obviamente Yo lo voy a remover Lo voy a cambiar Por la nueva Ruta Que yo indiqué Podemos mantener Estos Slash Vertido O Mantener la consistencia No hay ningún problema De las dos formas Puede Funcionar A mi me gusta Más esta forma Para poder trabajar Y bueno Lo que sigue Se vuelve a ejecutar Y todo deberá Funcionar De la misma forma Listo Entonces Ya vimos Tres formas Como comentaba Nosotros vamos a estar Trabajando Con la segunda Utilizando El WebDriverManager Y voy a dejar Comentadas Estas dos Porque este es El que vamos a estar Nosotros Utilizando Dentro De lo que es Este curso Y cursos también Más avanzados Tecnic Que Un De la serie Un 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 Un